¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete Qué dolor el que yo siento, no puedo seguir así Siento un gran dolor Chévere, qué chévere, qué chévere Tú me juraste que no tenía tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me metiste, tú muraste con mi pobre corazón Tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete Qué dolor el que yo siento, no puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Sé que un mundo loco Me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste Me encantaste y tú mudaste con mi pobre corazón Me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como niño Siento de este dolor que yo siento No puedo seguir así Siento un gran dolor 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 Gracias por ver el video.